Te envío un gran saludo de parte del equipo del canal de Dianas y Fuentes y esta es una especie de protuberancia que cuando aparece en el talón llena el pie de una presión y dolor bastante grave. Así que acompáñame y conoce cómo tratar el espolón del pie humano. ¿Cómo se cura? Lo primero que te quiero recomendar es un ejercicio para que cures el espolón. Para este debes sentarte cómodamente y comenzar a levantar el pie hasta que quede alineado con la pierna que está en descanso. Comienza a flexionar hacia abajo los dedos de arriba hacia abajo, como si hicieras un puño. Haz unas 4 series de esto con 10 repeticiones de las flexiones. También puedes realizar un movimiento de tobillo, que es otro ejercicio excelente. Solo debes levantar la pierna mientras sigues en la silla y comenzar a darle giros de 360 grados a tu tobillo. Primero en sentido del reloj y luego al contrario. Hazlo 5 veces para cada lado, unas 4 veces por día. También puedes realizar presión en el pie para que quites el espolón. Solo debes colocarte frente a una pared y poner la punta descalza sobre esta. Luego comienza a balancear un poco tu cuerpo, de manera que todo el peso se vaya apoyando en él. Hazlo con cuidado, la idea es que se vaya fortaleciendo con el ejercicio. También puedes hacer un ejercicio con pelota. Solo debes utilizar una pelota de tenis puesta en el piso. Vas a poner tu pie descalzo sobre esta y vas a comenzar a hacer tanta presión como puedas sin lastimarte. Después comenzarás a hacer movimientos circulares y laterales para que alibies el dolor con la práctica. También puedes utilizar vinagre de manzana. Solo debes remojar una bolita de algodón en este producto y frotarlo con mucho cuidado en la zona más afectada. Debes hacerlo por las noches para que su efecto sea más notable. También puedes tener una cubeta de agua tibia y dos tazas de vinagre. En él vas a meter el pie por unos 15 minutos antes de que te vayas a dormir. El hielo también puede ser una excelente solución para el espolón en el pie. Cada mañana puedes utilizar un cubito de hielo envuelto en un paño con aceite de oliva. Lo vas a frotar en el aire afectada por lo menos 15 minutos cada mañana antes de que hagas cualquier otra cosa. Y por último te quiero recomendar compresas para el espolón. Ya que si durante el día te da muchísimo dolor, puedes utilizar una compresa de agua tibia para colocarla sobre el pie afectado. Aunque yo te recomendaría que en la zona colocaras primero un poco de sal y una cucharada de gel de aloe vera para un mejor efecto. Así que con esto llegamos a mi sección favorita que es la sección de agradecimientos. Yo quiero enviarle especiales saludos a Leti Ruiz, a Guillermo Lemos y a Martina Martínez. Muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad que los recibimos con muchísimo cariño y esto es uno de los principales motivos por lo cual hacemos los videos y les traemos toda esta información a ustedes. Así que muchísimas gracias. Y bueno esta fue toda la información de hoy, si te gustó el video, pero no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo dándole clic al botón rojo que está allá abajo. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y recuerda compartir este video con todos tus amigos. Hasta la próxima.